Yudica no pudo meter aún el talento boxístico que trae Canteros es fuerte para su categoría porque me tocó bantear con ella y cuando firma la mano, cuando coloca bien el golpe, se siente Comienza a ganar ángulo y a meter los ganchos abajo Yudica Tampoco ha podido imponer Yudica su buena movilidad de piernas, tiene piernas muy ágiles, camina muy bien el ring Está atada la San Juanina Cuando peleó para la Televisión Nacional, peleó en horarios marginales